¿Qué es el fisioterapeuta? Yo llevo 14 años con el mismo fisioterapeuta. Hay una relación estupenda. Yo tengo el firme convencimiento de que, gracias al gran trabajo que hacemos en conjunto, el fisioterapeuta y el paciente, yo he conseguido ir mejorando muchísimo mi calidad de vida, consiguiendo mantener un montón de capacidades que muy probablemente hubiese ido perdiendo si no hubiese sido tratado adecuadamente. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, al cerebro y la médula espinal, y se pierde la capa de mielina. Entonces, al perder la capa de mielina, como si dijéramos, las órdenes que le llegan al cerebro y a la médula espinal no le llegan bien. Aparte de una magnífica relación personal que te permite contarle cosas que a otra persona no le contarías. Empecé a trabajar con él con movilización neuromeningia, con tratamientos de neurodinamia, para empezar a trabajar un poco el tema de la sensibilidad, que sintiera mejor su pierna derecha. Me decía muy sorprendido que de repente le fascinaba mucho sentir su calcetín. Su calcetín en el pie derecho es el que tiene más afectado, porque llevaba años sin sentir eso. Una enfermedad muy, muy traicionera. Que no puedes hacerte planes, tienes que vivirla día a día. O sea, levantarte por la mañana y te puedes levantar bien y a los cinco minutos estar mal. El Colegio Profesional de Metapéutas está comprometido con todas las personas de lesiones medulares en dos ámbitos. Uno, garantizar la mejor calidad para su tratamiento y, por otra parte, educar y cuidar a las personas que atienden después el pulso lesionado. La colaboración que tiene nuestra organización con el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid es una colaboración, desde luego, desde el ámbito sanitario. Formar a personas que atienden a personas con discapacidad para evitar lesiones. En definitiva, un asesoramiento importante para que el estado de salud de aquellas personas, tanto afectadas como las que así les atienden, sea siempre la más adecuada. Las herramientas que nos dan los fisios a los familiares, por ejemplo, te enseñan a cómo hacer el traspaso de la silla al coche, si tiene coche, el traspaso de la silla a la cama, que es muy importante, e incluso levantarles para no hacer daño a él y no hacerte daño tú. Bueno, el fisioterapeuta es tan importante como es el que nos permite seguir haciendo actividades tan elementales como es entrar al coche, salir del coche, poder andar, aunque sea con muletas, enseñarnos a andar con muletas, enseñarnos a andar con el andador. Es un profesional de gran importancia para poder seguir haciendo tu vida lo más normal posible. Hay otra ayuda que también ofrecemos desde la asociación, que es la ayuda a domicilio, la fisioterapia a domicilio. La ventaja que tiene es que toda la fisioterapia que se hace, se hace con las propias herramientas donde vive el paciente, es decir, con su sillón, con su silla, en su baño, y eso en muchos casos también ayuda a que la fisioterapia sea más fácil y que las consecuencias de la fisioterapia sean más parecidas a lo que él va a hacer durante su vida. Cuando vienen aquí, pues están jugando, charlando, aumentando su memoria, no se habla de la esclerosis múltiple, por lo general aquí. Bueno, el miedo muchas veces al acercarse a la asociación es encontrarte con la cruda realidad de una enfermedad tan complicada como es la esclerosis. Yo creo que es importante que vean que, primero, esto no es un sitio dramático, ni donde venimos a llorar, ni a lavernos las heridas, sino justamente a ayudarnos unos a otros y además a buscar cómo podemos mejorar la situación de los pacientes, de los propios afectados y también de los familiares y de su entorno. Gracias por ver el video.